Y vamos a traer las ofertas para la tienda de MyHCB, donde vamos a estar ahorrando con cupones digitales de la tienda de MyHCB. Descarga la aplicación para que puedas estar ahorrando los cupones que nos brinda la tienda de MyHCB. Vamos a estar realizando esta oferta que nos dice que gastamos $30, vamos a estar ahorrando $5 y aquí están todos los productos que participan. Recuerda estar escaneando el código de barra con su aplicación de MyHCB. Adicionalmente vamos a estar escogiendo este producto que está a $12.97. Tenemos cuponcito digital de $3 para este producto, califican para las perlitas. O lo que usted prefiera llevar de estas opciones, puede estar encontrando muchas. Así que por aquí lo tenemos. Igualmente puede estar encontrando los cupones pegados aquí en los estantes. Vamos a estar escogiendo un producto del Downy Line, su precio es de $12.97. Por aquí están. Y recuerda una vez más, usted puede estar escogiendo los productos que usted prefiera. Recuerda estar leyendo lo que dice el cupón. El cupón se termina el mayo 7. Y vamos a estar escogiendo un producto de estos Febris que en mi tienda está $5.48. Así que lo voy a escribir aquí porque no me sirve para poder escanear. Y por aquí les muestro el cupón de $2.30. Este es. Y califican, pues aquí usted puede ver todo eso que califica. Vamos a estar sacando la cuenta para todos estos productos. Tienen que hacer $30 o más para que nos descuenten $5. $15.94, $12.97 y $5.48. Perdón, mi gente. $12.97 más $12.97 y más $5.48. $5.48. Por aquí está. Y le damos. Nos sale $31.42. Vamos a empezar a descontar cupones digitales de $3. menos $3.28.42. Descontamos cuponcito digital de menos $3.25.42. Descontamos cuponcito digital de $2.30. $23.12. Vamos a estar descontando cupón digital de la canasta. Quedando a pagar $18.12 por todos estos productos. Así que recuerde que usted puede combinar su oferta con los productos que usted prefiera. Y para estos productos Downy tenemos en Ibota reembolso de $1.50. Límite de $5. Si usted quiere llevarse dos de estos para que le den el reembolso. Ya que en mi tienda no tenemos cupón digital. O por lo menos en mi aplicación de MyHB no tengo cupón digital para ellos. Puede llevarte dos. Combinar tu oferta con estos productos. Para que pueda recibir los reembolsos de parte de la aplicación de Ibota. Así que suerte mi gente. No les olvides suscribirse. Dejar sus comentarios. Suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentras como Gelina Cupones. Y recuerde que estoy aquí para poder enseñarles. Lo poco que yo he aprendido. Y vamos a estar aprendiendo todos juntos. Que de los errores todos cometemos. Y aprendemos. Suertes.